Cuenta un pataquí del Odum Oyekun Paquioche, que al principio de los tiempos Olorum, el sol, y Osupá, la luna, tuvieron el deseo de crear a los hombres y a las mujeres, para que se sumergieran en la contemplación de las salidas y puestas del sol. En la noche se alegraran ante la belleza de la luna, los valles, los ríos, y ante el cariño y el amor que se podían profesar los unos a los otros. Y así se hizo. Su creación, es decir, los seres humanos, se sentían parte de tanta belleza. Al pasar el tiempo, a pesar de todo esto, empezaron a sentirse solos. Así que sus creadores, el sol y la luna, hicieron un pacto, donde debían involucrar directamente a las mujeres y los hombres. Y este sería el pacto de la procreación. A partir de este momento, tendrían descendencia y familia, pero también tendrían que morir para que hubiera nueva vida. Y fue el instante donde se determinó que todo lo que nace tiene que morir. Es una historia profunda que habla de la creación de la humanidad y la belleza inherente a la vida y la naturaleza. También aborda la soledad que pueden sentir los seres humanos, a pesar de estar rodeados de tanta belleza. Y como la procreación puede aliviar esa soledad al permitir la creación de familias y descendencia. Finalmente, introduce la idea de que la muerte es parte necesaria del ciclo de la vida, permitiendo la renovación y el nacimiento de nuevas vidas. Todo esto es un recordatorio de que todo en la vida es temporal y está en constante cambio. La muerte es tan necesaria como la propia vida. Los que dejan este mundo siguen con nosotros siempre que seamos capaces de recordarles y que muchos formarán parte de nuestro cuadro espiritual, siempre velando por nosotros. Este cuadro espiritual puede estar compuesto por seres que conocimos en esta vida y los que no, los que nos acompañan de otras encarnaciones, los que comienzan a andar con nosotros en un momento dado, a todos estos le llamamos espíritus por empatía y por supuesto los familiares difuntos, amigos y muy importante, los espíritus de la tierra de en donde nacimos, es decir, ancestros. Estos, su función brinda protección y ayuda al individuo al cual se encuentre asignado por un poder supremo. Oyekun Paquioche es la combinación entre los Odú, Oyekun y Oche, es el Odú número 45 de la geneología de Ifá. Este signo dice a esta persona que viajará a algún sitio. Ifá dice que él se hará una persona de importancia allí, se refiere a la inmigración. Se creó la familia como hemos visto anteriormente en el Patakí. O los Dumare mandó a Orúmila a crearla, entre otras enseñanzas que también aprenderemos hoy. Aquí es donde después de muerte una persona se encarna en otra. Por esto, cuando se está haciendo el Ituto, hay que poner este Odú, ya que representa a todos los difuntos, tanto familiares como semejante. Si alguna vez en adivinación te sale este Odú, debes tener presente algunas recomendaciones. Porque aunque sea uno de los más bellos en la senda de Ifá, tiene mucho que ver con la muerte y situaciones mentales que te pueden llevar a desencadenarla. Y esta será nuestra segunda enseñanza o Patakí que representa este signo. No te lo pierdas. Todos los muertos grandes están enterrados. Orúmila llega a un pueblo y nadie estaba vivo. Los hombres y mujeres no podían establecer conversación, pues todos eran difuntos. El adivino, después de recorrer el pueblo, se encuentra con el Chu, y le pregunta por los habitantes vivos de ese pueblo. Y este le contestó que habían muerto, y él había quedado para velar por todos ellos, siendo desde entonces su fiel vigilante. Como nota importante, antes de proseguir, este Chu se llama Chu Bodé, quien vive entre los muertos y es su guardiero y acompañante. Chu nuevamente le dice a Orúmila, con voz firme, Fíjate encima de la loma. Y al hacerlo, el adivino vio el reflejo de Ozun y dijo, ¿Cómo ese está vivo? El Chu le responde, este es el poderoso trofeo de los grandes reyes caídos, y él nunca podrá caerse. Quiere decir que aquí es donde Ozun tiene muchos hijos, y contribuye al nacimiento del nuevo pueblo. Por eso, nadie puede asentarlo, él es quien se asienta sobre la cabeza de todos, ordenado por los Dumare. Y hasta aquí, este vídeo que nos da una noción de la creación, según los Yorubas y nuestra religión. Que ya sabemos que es rica en enseñanzas e historias, y sobre todo, basándose en la fuerza de la naturaleza. Muchas bendiciones, y espero les sea útil y reflexivo nuestro material. H.